Mañana tengo la primera reunión con la persona que podría llegar a ser el director del coro municipal de Vicuña Maquena. Y bueno, ya mañana al mediodía o al lunes a primera hora podríamos estar dando el nombre del nuevo director del coro de la municipalidad de Vicuña Maquena y las clases van a comenzar la primera semana de mayo. Esto ya está confirmado, mayo ya comienza la actividad del coro. Sí, porque en realidad si el primero de la lista dice que no hay tres opciones más, que ya han dicho, los cuatro han dicho que sí. Así que bueno, solo que hay que informarle al primero de la lista. Exactamente. Y lo importante de esto es que haya habido interés de ser partícipe y ser director del coro municipal de Maquena. Sí, o sea, cuando uno se queda sin director del coro que en esta gestión no fue la primera vez porque nosotros estuvimos transitando a través de... Comenzamos con Alberto Nevis, que después estuvo Rafael Artás, después tuvo Ariel Rodríguez. Los directores van cumpliendo su propio ciclo que tienen que ver también mucho con su historia personal, con lo que le va pasando a ellos también. En realidad siempre elegir un director de coro es una tarea difícil porque este es un coro que ya tiene 25 años, no es un coro que se va a iniciar. Hay gente que tiene mucha experiencia en el canto coral. Hablo de los coreutas de Vicuña Maquena, de nuestro grupo. Entonces sí, se presenta. Elegir un coro, un director coral, es un hecho conflictivo. Yo me quedé muy sorprendido que se notaran ocho directores. O sea que se notaran mucha gente, incluso de la ciudad de Córdoba. O sea, eso habla muy bien de lo que es el canto coral y también habla bien de Vicuña Maquena porque parece que hicimos bien los deberes porque tenemos como un buen nombre. Y nosotros sabemos que el coro es un embajador cultural que ha estado en distintos puntos del país, en distintos puntos de la provincia. Y todos los directores que se han anotado ya conocían el coro municipal de Vicuña Maquena. Así que bueno, estamos contentos de que podamos proseguir con las actividades y la primera semana de mayo nos encontraremos con el nuevo director.